La cantante reveló que el 16 de diciembre ofrecerá un gran concierto. Y a pesar de los escándalos que han rodeado su vida, en más reciente unas fotografías eróticas que fueron robadas, a todo eso la cantante pone su buena cara. Para ayudar a niños con cáncer, una fundación que estoy apoyando que se llama Aquí Nadie Se Rinde. El estreno de Dopamina ya seguramente en una semana ya lo vamos a estrenar en todos los canales de video. El 2010 ha sido maravilloso, un año de mucho aprendizaje. De mucha música, de mucha familia y de todo el amor de mis fans que me han llenado todos los días.